Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. La semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca del abordaje correcto cuando un niño o un menor de edad tiene obesidad. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito porque, acordémonos que los chicos están en una casa con una familia. Entonces, los cambios no son solamente de los niños y la responsabilidad de realizar cambios no solo de ellos, sino se deben de tener cambios familiares. Entonces, vamos a hablar un poquito de los cambios necesarios que tienen que hacer para poder apoyar. De acuerdo, primero importante, contemplar o entender cinco conceptos. Cuando se encuentra en etapa de pre-contemplación es que alguien no quiere hacer cambios. Cuando estamos en una etapa de contemplación, pues estamos pensando en adoptar cambios, podemos pensar unos meses, más o menos a seis meses de tiempo. Preparación, bueno, que se realicen algunas cositas, pero no son duraderas ni constantes. Luego acción, ya es cuando lo decidimos hacer y por lo menos lo hacemos durante seis meses. Y ya cuando lo mantenemos, es cuando duramos más de seis meses o más haciendo cambios. Entonces, ¿en qué etapa está nuestra familia? ¿En qué etapa estamos nosotros para apoyar a nuestros chicos? Entonces, eso ya es algo que nosotros debemos de conversar y pues tratar más internamente en familia. Ahora bien, ¿cuáles recomendaciones? Bueno, primero comer en familia. Que podamos conversar sin celular, sin teléfono, sin tablet, sin computadora, sin nada de esas cosas. Para poder concentrarnos en el tiempo de comida y compartir. Comer despacio, con tranquilidad. Si vamos a hablar de algún problema que hubo, de que no notan un examen, dejarlo para después de la comida. Luego, importante, realizar tiempos regulares. Nunca omitir el desayuno. Ojalá que los tiempos más abundantes sean despertinamente y en la noche que no se hayan comidas muy abundantes ni muy pesaditas, sino que sean las más livianas. Y evitar que haya muchísima cantidad de comida en la noche. Luego, siempre tener en nuestra casa disponibilidad de los niños, lo que son frutas y los vegetales. Ya que entonces nosotros podemos hacer presupuestos o listas de compras. Y además, aumentar la accesibilidad. ¿En qué sentido? Bueno, pues adquiramos las frutas y las verduras que están de temporada y que además de tener un mejor gusto, un mejor sabor, pues también tienen un mejor precio. Luego, evitar dentro de las compras la adquisición de alimentos como helados, altos en grasa, natilla, quesos amarillos, cortes de carne grasosas, muchos embutidos, mortadela, salchichón, salchichas, productos tostados, confites, chocolates, repostería y galletas con relleno o cantidades importantes de grasa, que esas galletas normalmente son lo que traen, jugos tipo néctar o bebidas gaseosas. ¿Por qué? Como les he dicho en muchos programas, estos traen un alto aporte de grasa y de azúcar. También podemos modificar recetas con los niños, donde quitamos cosas que tengan un alto contenido de azúcar y los modificamos por otras que tengan menos, programar menús donde incluyamos vegetales, donde no se hagan recetas de frituras, realicemos preparaciones como asadas, horneadas, evitar e incluir acompañantes harinosos, por ejemplo, arroz, frijoles, fideos, toda la que solamente existan dos, por ejemplo, arroz, frijolitos, la carne y los vegetales o las ensaladas. Cuando se sale a comer fuera de casa, intentemos que no sean tan frecuentes o que no sean muchas veces al mes y hacer énfasis en la cantidad que se puede comer y el tipo de preparación que se puede escoger en el restaurante. Y esto para evitar que en el lugar con más gente, en público, existan conflictos y existan dificultades familiares que al final y al cabo van a arruinar la salida, ¿ok? Y por supuesto en familia, con gran acompañamiento, aumentar la actividad física como caminar, realizar juegos tradicionales en el campo, hacer acciones recreativas o actividades recreativas, evitar lo máximo que el niño o la familia se mantenga sedentaria. Recordemos que esto no es solo un trabajo del niño ni de responsabilidad del niño, es responsabilidad de toda la familia apoyada. Y espero que les haya servido bastante los consejos y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!